Bueno, ya estamos aquí, día 22, día 22, día menos caluroso, las cosas como son, se está bastante mejor aquí en Barcelona y con un ojo puesto ya, con nuestra gente ya, en la puerta del Camp Nou porque están reunidos Mateo Alemán y Iván de la Peña a esta hora del día para, para, pues cerrar, intentar cerrar de alguna manera definitiva la renovación de Gaby así que atentos a nuestras redes sociales porque lo iremos subiendo todo, vídeos, si podemos entrevistar a alguno de los protagonistas etcétera, etcétera, pero aquí os traigo, como siempre, esta sección que tanto os gusta vamos a repasar la actualidad del Barça Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más aquí a Más Que Pelotas en un nuevo vídeo, como no, una nueva entrega de las Más Que Noticias, eh, que os gustan, que os entretienen pero que sobre todo os informan porque esto, de esto va, de esto va, de esto se trata, se trata de, como no, informar a nuestra gente y bueno, hay que informar de varias cosas, parece de mentira que ayer prácticamente estuviera el tema verde, bastante verde y que hubiesen pocas noticias donde rascar, pero hoy Elena Ford, vicepresidenta del FC Barcelona pues ha estado dando detalles de lo que van a ser, eh, digamos, ese nuevo acuerdo que el Barça tiene ya, que el Barça tiene desde ya, eh, cambiado de cara a la temporada que viene por el tema de los abonos y todo este tipo de cosas para que no pase, para que no pase lo de siempre repito, como siempre, pues como siempre hemos estado allí presentes ha estado el compañero José Luis allí presente y hemos, eh, podido sacar cuatro cositas en claro La vicepresidenta del Barça, María Elena Ford ha comparecido esta mañana, como digo, para eh, presentar esos acuerdos que ha tomado, eh, digamos la, la dirección ejecutiva del Barça en cuanto a los abonos del año que viene ¿Por qué? Para que no pase más lo que pasó con el Leintracht y todo este tipo Me gusta porque hay penalizaciones hay penalizaciones y creo que esto es importante para que según que socios según que malditos reventas según que toda esa gente que ha intentado hacer dinero, eh, con el Barça a través de sus entradas y sus abonos y ha hecho que en muchos, eh, momentos de los partidos veamos, eh, un Camp Nou lleno más de rivales que de nosotros pues yo lo celebro Atención socios y socias a continuación resumir las primeras novedades eh, vinculadas a los abonos Se han terminado las excedencias en el Camp Nou una medida impulsada durante la pandemia con aforos restringidos limitados Así pues, a partir del próximo 14 de julio está previsto el cobro y el envío de los abonos del Camp Nou O sea que ahora todo el mundo pagará ya el tema del abono Se recupera el uso del servicio sella en libra donde como máximo se podrá cobrar un 95% del precio del abono Buena medida también está Las liberaciones de localidades con 10 o más días de antelación tendrán el cobro asegurado La Junta Directiva también ha aprobado impulsar un nuevo censo de socios y socias durante la temporada 2022-2023 con el objetivo de actualizar y regularizar la masa social Importante para poner cara a esa gente que luego hace cosas raras con los abonos A partir del 1 de julio se actualizan las condiciones de uso de los abonos para el Camp Nou y el Palau Los socios y socias abonados que asistan a un 85% de los partidos contarán con una serie de ventajas descuentos, etcétera, etcétera Está bien, o sea que si acudes mucho al Camp Nou con tu abono te daremos descuentos entradas, etcétera, etcétera Si eres de los que los vas realquilando no ganarás un cagarro A los socios abonados que no asistan cedan o liberen su asiento en 10 partidos de la temporada el club les aplicará el sellén libra inverso de tal manera que el abono se pondrá por defecto a la venta O sea si no vas a venir si estás todo el día revendiendo y vendiendo o alquilando tu abono el club por derecho te lo puede quitar Bravo Bravo Bravísimo En caso de socios y socias abonados que no asista cedan o liberen partido de algún durante la temporada perderán su condición de abonado en el Camp Nou o en el Palau de cada temporada 2023-2024 Lo celebro con el objetivo de combatir determinadas malas praxis mejorar funcionalidades y mejores servicios personalizados durante la temporada 22-23 se crea el abono digital del Camp Nou que de momento será de uso voluntario con el objetivo de promover la asistencia de las personas sin abono al Camp Nou se ha acordado impulsar promociones especiales para este colectivo reservando lotes de localidades a precios populares y fijos para socios importante esto también porque hay gente que no tiene abono y hay gente que es socia no tiene asiento y hay gente que no es socia pero le gusta ir las entradas de compra de todas las competiciones serán digitales y nominativas a fin de garantizar su trazabilidad y evitar el fraude también es importante esto que sean ya de una vez por todas nominativas y nos dejemos de cosas antiguas y historias absurdas y totalmente raras importantísimas estas medidas bravo 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 por la junta directiva hay cosas que no aplauden ya lo sabéis pero esto es de matrícula de honor se acabó se acabó alquilar el Camp Nou el Barça para sus socios y para sus seguidores ya está bien bueno hemos empezado con una noticia bastante importante y ahora el sufleo va para abajo no va para abajo pero bueno para mí esto era bueno esto es una notición me parece una notición stop un momento no te has suscrito todavía al canal de verdad nos ayudas un montón suscribiéndote nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad y a seguir mejorando diariamente hazlo y déjanos un like en la manita arriba tampoco cuesta nada no cuesta nada para ti es un segundo y a nosotros de verdad que nos ayuda un montón gracias a José Luis que ha estado ahí cubriendo esta rueda de prensa Samuel Eto'o y Anderson de Sousa Deco conocido como Deco han estado en una reunión presente o en un encuentro con Jan Laporta la foto se ha hecho en el momento viral y todo el mundo se ha puesto a especular ya si el tema iba si el tema iba por el rollo de Rafinha seguro que bueno que algo ha tenido que salir en esas conversaciones foto que posteaba Samuel Eto'o pero nada más lejos de la realidad el Barça de momento pues no tiene pensado hacer ningún movimiento en firme por Rafinha debido a su alto precio el Leeds ya ha dicho a todo el mundo que no va a aceptar menos de 60 kilos así que esto prácticamente descarta el fichaje del brasileño por el club laurano y esto nos lleva al tema al tema curioso al tema curioso de Ousmane Dembélé según aseguran diversas fuentes el Barça como ya os contamos podría hacer un último intento en renovarle porque Xavi así lo ha pedido sobre todo porque a nivel económico ya estamos viendo que las digamos los recambios Rafinha y compañía serían bastante caros el Barça no está muy por la labor o sea no quiere volver a ver a Dembélé pero si el entrenador aprieta pues algo habrá que hacer en ese sentido ha informado varios compañeros que ya había habido una primera toma de contacto telefónica del Barça con Ousmane Dembélé en la que Ousmane Dembélé nuevamente había reiterado que se quería quedar y el Barça le había dicho bueno pues si te quieres quedar rey ¿por qué no estás aceptando la oferta? bueno a lo que Dembélé ha vuelto a decir eso lo lleva a mi agente la versión de la gente ¿cuál es? la versión de Musashi Oko ¿cuál es? la versión de Musashi Oko es que con la oferta que a día de hoy está puesta sobre la mesa Dembélé no se lo puede ni parar a valorar considera insuficiente el salario considera insuficiente la prima de fichaje considera insuficiente en general la oferta así que si el Barça de verdad quiere que Dembélé se quede va a tener que subir la oferta porque como ya sabéis y os hemos dicho a pesar de que todo el mundo diga no, no sé qué, no sé cuánto el Dembélé tiene una oferta desde enero pactada con el PSG a expensas de que el Mir de Qatar o el Jeque o quien sea el Keleifi o su prima hermana den al final el pistoletazo de salida y den luz verde a esta a esta operación me gustaría que se quedara sin nada Dembélé me gustaría que el PSG le diera por atrás le dijera oye pues no me gustaría que el Chelsea lo mandara también a Freire Spárragos y me gustaría también que el Bayern cesase también en esos encuentros que está teniendo con el francés me gustaría que se quedara sin nada y que tuviese que venir aquí a las oficinas del Barça de rodillas pidiendo por favor que le renovásemos porque entonces yo sabía lo que haría cogería un papelito y escribiría oferta de renovación un millón de euros lo quieres o te vas al paro rey estoy muy cansado estoy muy quemado con el tema con el tema de Dembélé lo digo de verdad el Barça ha recordado en redes sociales los 600 partidos de Piqué como Blaugrana el quinto futbolista con más partidos en la historia del club y ha desvelado pues que habrá un episodio especial en Barça TV Plus donde se van a rememorar esos 600 partidos de Piqué con la elástica Blaugrana digamos que un mito una leyenda pese a que bueno en estos últimos años no ha estado en el mejor de sus niveles ni deportiva ni extradeportivamente pero siempre es un lujazo tener futbolistas que hayan estado tanto tiempo en el club y sobre todo que hayan triunfado tanto como en el caso de Piqué Puyol y compañía una generación dorada que nos hizo disfrutar un montón bueno Ansu Fati no para se está poniendo a punto en sus vacaciones ha demostrado en redes sociales pues que no para de entrenar que quiere ser protagonista quiere ser titular para Xavi no quiere que hayan dudas sobre él el compromiso es totalmente pleno y bueno al parecer esto también se está viendo como parte de ese tratamiento conservador ya que todavía no ha terminado superar la totalidad de digamos las molestias que tenía musculares que le han afectado desde inicios de campaña vamos a ver cómo va esa recuperación y ese tratamiento conservador pero Ansu Fati solo tiene en mente una cosa y es regresar siendo clave regresar siendo titular y bueno pues en vacaciones pues no van a ser vacaciones van a ser vacaciones con mucho trabajo y el United sigue a la espera de ver si Frenkie de Jong de una vez por todas se decide a salir dirección el conjunto inglés y mientras tanto ha cerrado absolutamente todo ya con el Ajax por Anthony todos sabéis un futbolista un extremo que a mí me encanta me parece espectacular brasileño me gusta mucho más que Rafinha inclusive imaginativo mágico bueno me parece brutal y creo que creo que va a ser el típico jugador por el que de aquí tres años vamos a estar ahí pujando por él porque es un futbolista espectacular el United espera poder anunciar en las próximas horas a Anthony del Ajax repito y posteriormente sigue centrado en esas reuniones digamos extraoficiales con el Barça para intentar acercarse a un precio que podría ser 80-85 millones que es lo que quiere el club laurana por Frenkie de Jong mis sensaciones que Frenkie acabará cediendo pero ya veremos a ver qué pasa de momento el United ya se está reforzando desde que está Tenag pues ya funciona la cosa bueno y en el caso de la salida pues también también está el tema bastante complicado lo decíamos ayer salidas totalmente atascadas es lo que hay cuando pagas mucho en cuestión de salarios los futbolistas no han dado un rendimiento óptimo y sobre todo y sobre todo digamos tienen exigencias muy por encima de lo que a día de hoy su nivel se refiere pues claro nos ponemos en la tesitura en la que estamos a día de hoy salidas totalmente atascadas y casos como por ejemplo Martin Brakeweight que ha dejado claro que no se quiere ir el Barça está harto de Martin Brakeweight esto os lo digo os lo digo ya está hasta las narices del bueno de Martin se plantean inclusive pues hacer una rescisión en cambio un titi sí acepta salir pero claro no hay equipos no hay equipos que quieran pagar nada porque se ha bajado el sueldo un titi pero no quieren pagar nada porque les da bastante miedo y aparte un titi solo estaría por la labor de marcharse a Francia en el caso de Ricky por ejemplo pues tampoco hay nada claro porque no le llegan ofertas porque ya sabéis que Ricky es un perfil muy especial y tal y de momento ofertas no tienen encima de la mesa y Mingueza que es otro de los que ha aceptado salir de momento también está todo parado a expensas de los fichajes y eso que lleguen en defensa yo creo que van a acabar saliendo todos pero no va a estar absolutamente nada fácil si es lo que si es lo que quiere el Barça que quería sacarlos cuanto antes mejor totalmente atascada por en gran parte conformismo breakweight y compañías en plan bueno pues yo no me quiero ir yo estoy muy bien aquí y por otra parte porque hay futbolistas que se creen que son semidioses pues como Ricky un titi y tal y no aceptan que están a un nivel que no los quiere prácticamente nadie que tienen que aceptar lo primero que venga o sea como cuando no tienes trabajo y vas descartando curros oye pues cógete a lo que a lo que mejor se ha molado tus necesidades si lo necesitas o sea es que te están diciendo que ya no pintas nada aquí Dani Alves después de despedirse del Barça sigue buscando equipo veremos a ver donde acaba desmintió hace poco que fuese a acabar en el Mallorca no es una opción que esté valorando a día de hoy pero bueno vaya donde vaya seguramente le vaya muy bien al bueno de Dani Alves y además pues es una persona que aquellas que ha demostrado mucho amor al club y se lo merece acabamos como siempre con noticias rápidas el Barça está ya iniciando las primeras conversaciones y acercar posturas para renovación de una de las joyas de la masía Xavi Riad central de 19 años altísimo poderosísimo físicamente hace poco hablamos de él aquí y os dijimos que tenía muchas ofertas del Chelsea sobre todo pero el Barça parece que ha conseguido acercar posturas bueno digamos que está mejorando un poco lo que esperaba el chico y a través de conversaciones le está dejando un poco más claro el panorama el chaval lo que quería era subir al Barça Bella y empezar a jugar con la gente de verdad mayores y el Barça bueno pues se habría puesto manos a la obra para blindar a lo que es una de sus joyas más grandes se lo digo de verdad un central de aquellos que joder cualidad y calidad espectacular Lewandowski sigue en ese pleito con Salihadmiz y la gente declaraciones hoy de Salihadmiz que ha dicho que él espera ver a Lewandowski vestido del Bayern el día 12 en la sesión preparatoria que tiene el Bayern por la mañana mientras Lewandowski sigue diciendo que hará lo que haga falta y si debe faltar a los entrenamientos pues también lo hará por otro lado el Bayern presenta hoy ya ya lo ha presentado a Sadio Mane futbolista que ya comentamos ayer también espectacular y esto en principio debería aflojar un poco la soga yo que no entiendo tampoco entiendo mucho lo del Bayern ya te ha dicho que no se quiere quedar te ha reunido con él y te ha dicho en tu cara no me voy a quedar hagáis lo que hagáis ¿por qué narices tanto rollo y por qué narices joder tanto un futbolista que os ha ayudado tanto es que no lo entiendo y contundente rajada también de Tony Freixa nuevamente en Twitter que parece que en estos días que no se ha hablado de él bueno en estos meses en esto bastante tiempo desde las elecciones y la promesa que hizo él vamos todos a una no hay que hacer oposición no hay que crear mal ambiente ni desestabilización pues una mentira más una mentira más de Tony Freixa y ha dicho que bueno ha dicho que yo estoy a favor de que la asamblea decida lo que sea mejor para el club pero para decidir las cosas hace falta información se quejó de lo de las palancas lo que veo es que nos dibujan un escenario muy malo que tiene el club que es verdad y con este argumento tenemos que votar lo que nos proponen porque si no no nos salvaremos nos están pidiendo un acto de fe y ayer puso un tweet y puso sabéis que no vamos a fichar ni a Lewandowski ni a Koundé ni a Rafinha ni a Bernardo Silva ¿no? lo tenéis claro ¿verdad? Tony Freixa haciendo de las suyas enmarronando ensuciando avinagrando el ambiente que yo creo que no genera nada positivo pero oye Tony tú a lo tuyo aquello de remar que dijiste la candidatura vamos a remar todos juntos y tal te ha durado bien poco también te digo Tony al menos respira porque lo de Víctor Font ha sido como desaparecido en combate ya no me importa el Barça uff que bien hicimos eligiendo el presidente que tenemos ¿tú qué piensas? abajo déjame escrito todos tus comentarios like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo hoy acuérdate más que pelotas vintage un nuevo capítulo que yo creo que os va a gustar mucho y me lo habéis pedido bastante tiene que ver con Cruyff y con uno de sus ayudantes nos vemos luego un nuevo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo